Bueno, nos encontramos aquí en el Instituto Guatemalteco Americano. Me encuentro con una de las egresadas de esta institución. Ella es Blanca Azucena Belis. ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Alejandra. ¿Cómo estás? Bien, gracias. La verdad que encantada de estar aquí compartiendo un poquito más contigo. A ver, ¿tú me puedes comentar un poquito más sobre tu experiencia dentro de esta institución? Por supuesto. En el 2009 me gradué como secretaria bilingüe, en el mismo lugar donde hice mis prácticas, gracias a la recomendación de IGA. Me quedé elaborando tiempo después, como seis meses, hasta el siguiente año. Después de eso apliqué a una beca del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En el interim ingresé a trabajar en el Departamento de Recursos Humanos de acá de IGA, también como asistente del director de Recursos Humanos. Luego recibí la noticia que había sido aceptada para la beca. Entonces, allá estudié un programa académico de inglés como segundo idioma. Luego, en un college, tres técnicos universitarios. El primero es en Administración de Empresas, el segundo en Administración de Recursos Humanos y Liderazgo Global. Estas son las oportunidades que se te han abierto, las propuestas que se te han abierto también, pues a lo largo de haberte graduado de acá. ¿Qué promoción eres tú? 2009. Ok. Tú me puedes comentar también, ¿se te han, antes dio otras oportunidades, te han ofrecido algunas otras oportunidades de otras empresas, pues después de haber egresado de acá? Sí, de hecho, donde me encuentro laborando actualmente, ellos buscan más que todo secretarias de lingües egresadas de este colegio, por, ya saben, la formación académica y más que todo el inglés. ¿Los últimos títulos que has obtenido o técnicos que has obtenido, cuáles son? Bueno, el último en la universidad, técnico en protocolo sobre gestión de servicio internacional. Próximamente cerraré pensum de la licenciatura de Diplomas y Relaciones Internacionales, primero 10, este año. Bueno, entonces ahorita conocimos ya un poquito más sobre Blanca Azucena, quien es egresada de esta institución. ¿Tú les puedes hacer también una invitación a las personas que nos están viendo para que puedan venir de igual manera a conocer, a que puedan optar por un curso, por una carrera en esta institución? Por supuesto, invito a las personas que ya sea que quieran ingresar a estudios básicos, a una carrera o incluso solo recibir cursos de inglés. La verdad es que IGA tiene programas bastante activos, dinámicos, no solo es de aprender inglés, sino también vivirlo, hablarlo, escucharlo, escribirlo, en lo cual IGA es su especialización. Muchísimas gracias por tu tiempo, Blanca Azucena. La verdad que estamos encantados acá y ustedes pues no se despeden, ya que ahorita vamos a entrevistar a las demás chicas que ya son unas profesionales. Bueno, amigos, de Amecer con Alegría, ustedes se preguntarán por qué tengo esta medalla acá. Bueno, y es porque nuestra siguiente invitada, que se llama Ailín Méndez, pues salió con honores del Instituto Guatemaltecoamericano. ¿Qué tal, Ailín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandra? Bien, gracias. ¿Y tú? La verdad que muy contenta de estar aquí contigo, de conocerte un poquito más también. Y bueno, yo quiero que nos cuentes a todas las personas a mí que nos están viendo en este momento, ¿cuál ha sido tu experiencia dentro del Instituto Guatemaltecoamericano? Ok, como tú ya mencionaste, ¿verdad? Me gradué de aquí como bachiller en Ciencias y Letras. Soy de la promoción 2010. Estando aquí, tuve la oportunidad de jugar para el equipo de fútbol, ¿verdad? Fui portera. Y luego, la verdad es que considero que es una experiencia muy linda, ¿verdad? Porque considero que el colegio tiene no solo buen nivel académico, sino también la parte de valores. Y aparte de un nivel de inglés muy buen, lo cual hoy en día es algo bien importante, ¿verdad? O sea, porque la competencia tanto académica como laboral, o sea, cada vez es un poco más exigente, ¿verdad? Y el inglés es algo que te abre las puertas en todo ámbito, ¿verdad? Sea académico, sea laboral. Como te digo, gracias a eso tuve la oportunidad de tener un contrato con Duolingo para hacer traducciones de inglés a español. También en la universidad, cuando ingresaste, hacen un examen de inglés, ¿verdad? Y los pasé todos, o sea, ya no tuve necesidad de sacarlos. También hoy en día me contratan, ¿verdad? Para seguir haciendo traducciones de inglés a español. Igual he tenido la oportunidad de sacar varios cursos, ¿sí? Por internet. En universidades de Estados Unidos, de Dinamarca, que son en inglés, ¿verdad? O sea, y todo gracias a lo que aquí aprendí. Y pues, bueno, acabo de cerrar justo el miércoles. Pensum de Ingeniería Química Industrial con mención en energía. Y pues, eso es lo que te puedo contar por ahorita. Bueno, eso que me estabas comentando, que también tuviste un contrato, dijiste, en Duolingo, pues es bastante interesante, ya que no cualquiera también tiene esa oportunidad. Aparte del inglés, ¿tiene, bueno, sabes algunos idiomas más? Fíjate que, aparte del inglés, tuve la oportunidad de estudiar dos años alemán en la Academia Europea. Pienso continuarlo ahorita porque cerraron el programa, ¿verdad? Entonces, pues, claro, lo quiero continuar. Y, este, igual actualmente estoy estudiando portugués y francés. Llevo un semestre en eso. Y, pues, primero Dios, también el japonés pronto. ¿Cuántos idiomas es tu meta? Ocho. Mi meta son ocho. Ok. Bueno, tú me puedes comentar un poquito más. Me dijiste que aquí en el Instituto Guatemalteco Americano participaste en la selección de fútbol. Bueno, ¿me puedes comentar un poquito más de eso? Si has obtenido medallas, has, pues, ido a otros países a competir a nivel internacional. Este, sí, estando aquí, jugué fútbol, fui portera, ¿verdad? Y luego, eso más que todo es un hobby, el fútbol me gusta, sí. Pero mi verdadero deporte es el softball. Es el que hago a nivel de selección nacional. Este, tuve la oportunidad de estar en los Juegos Escolares, luego a nivel juvenil y ahora a nivel mayor. Gracias a todo eso he tenido la oportunidad de viajar a México, Puerto Rico, Dominicana, toda Centroamérica, Perú, Colombia. Entonces, es una experiencia bien, bien bonita. Este, siempre hemos sido medallistas de oro a nivel centroamericano. Hemos tenido la oportunidad de, cuando estuvimos en los escolares, quedamos segundo lugar en Juegos Centroamericanos y del Caribe. Este, la medalla que ves aquí es oro en el ciclo olímpico a los Juegos Centroamericanos. Este, igual nuestra participación en Panamericanos y Bolivarianos hemos quedado cuarto lugar y peleando plazas para clasificaciones a Panamericanos, Juegos Centroamericanos y del Caribe. Justo el año pasado tuvimos la oportunidad de estar en Veracruz para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y, pues, la verdad es que es una experiencia increíble. Es algo diferente el conocer la cultura del país e ir a conocer las demás culturas de los demás países. Tú nos puedes mencionar cuántas medallas tienes y, pues, si sabes del, pues, bueno, los títulos de las cuales lo has ganado. Este, bueno. Bueno, básicamente te puedo decir que he de tener más de 10 medallas de oro, contando desde el nivel escolar. Entonces, este, todas las medallas de oro a nivel centroamericano. Esta de aquí es la que te mencionaba que es plata en Centroamericanos y el Caribe a nivel escolar. Y esta es oro a nivel escolar en... fue la primera que gané, básicamente. Entonces, sí, básicamente tengo más de 10 medallas de oro. Tengo un trofeo de haber sido el líder de home runs en uno de esos torneos. También tengo guantes de oro. Todo igual, básicamente, a nivel centroamericano siempre hemos sido medallistas de oro. Juegos centroamericanos y el Caribe hay plata. Bolivarianos, cuarto lugar. Panamericanos, sexto lugar. En Veracruz, igual, quedamos quinto. Y, este, el año entrante vamos a tener la oportunidad de participar en un mundial en Canadá. Bueno, Aileen, la verdad que es bastante interesante todo lo que te estás contando. Creo que a veces uno no se da como que cuenta de muchas cosas que también suceden en Guatemala. Pero es bueno conocer gente que tienen ambición por querer ser cada día mejor. Es bastante interesante. La verdad que ya nos dimos cuenta también de que este, pues, instituto despierta mucho el hambre de querer superarse, de querer ser cada día mejor. Entonces, ellas son una de las pruebas que realmente se puede decir querer es poder. Así que también los invitamos a que puedan venir acá, conocer las instalaciones y puedan conocer los cursos también. Y, pues, lleguen a ser unas, creo que egresadas, se podría decir así, que, pues, tienen ganas de muchísimo más cada vez. Gracias, Aileen, por tu tiempo. De verdad, pues, esperamos poder encontrarte en una próxima. Y gracias, de verdad. Gracias a ti por todo y un gusto en conocerte. Gracias. Seguimos con más. Bueno, amigos, de Amanecer con Alegría, en este momento me encuentro con Ana María, quien recientemente se graduó de esta institución. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo estás? Buenos días, Alejandra. Muy bien. ¿Y tú? La verdad que encantada de poder estarte entrevistando en estos momentos. Bueno, nosotros queremos conocer también un poquito más de ti. Queremos saber cuál ha sido tu experiencia dentro del Instituto Guatemalteco Americano. También quisiéramos saber un poquito más sobre las oportunidades que se te han presentado, pues, por haber también estudiado en esta institución que realmente abre puertas en muchas áreas. Ok. Bueno, la verdad, la experiencia aquí en IGA ha sido muy maravillosa, ¿verdad? Porque, principalmente por el inglés, ¿verdad? Porque, la verdad, eso te abre bastante las puertas en diferentes empresas, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita mi oportunidad, ¿verdad? Ha sido que en el área laboral, ¿verdad? Me ha brindado la oportunidad de trabajar en una firma de auditoría, por lo que he aprendido en IGA. También voy a ingresar en la Universidad Mariano Galvez, voy a seguir auditoría. Gracias al desempeño, a las experiencias que he tenido, a las actividades que he realizado en IGA, ¿verdad? He podido desenvolverme principalmente en el área laboral, principalmente en los números, ¿verdad? Que es un área muy difícil, pero gracias a todas las actividades que IGA nos ha brindado, he tenido oportunidades, y la verdad, sí, oportunidades muy grandes. Por ejemplo, en esta firma de auditoría, ¿verdad? No cualquiera. Entonces, sí, la verdad, muchas gracias a IGA por esta oportunidad que me ha brindado. Tú me puedes comentar también sobre cuáles son tus metas a largo plazo, cuáles son tus proyectos que esperas poder realizar a largo plazo. Bueno, primeramente, como aprender otro idioma, ¿verdad? Porque eso, la verdad, sí ayuda bastante. Seguir esforzando mi idioma inglés, practicarlo. Como segundo lugar, también tengo mi carrera universitaria, ¿verdad? Terminarla, luego hacer una maestría en finanzas. Y, ¿verdad? Un trabajo bien remunerado, ¿verdad? Bueno, nos damos cuenta también de que IGA, pues, está formando profesionales, tanto como a nivel nacional e internacional también. Así que ustedes ya saben, si ustedes desean también poder optar por una carrera, pueden venir aquí a IGA a ver qué carreras son las que les ofrecen. Y como nos damos cuenta, pues, uno de los casos que estamos viendo en este momento es de Ana María, que a tan solo un mes de haberse graduado, pues, se le abrieron las puertas para una firma de auditoría. Así que esperamos que también ustedes puedan venir acá a observar los cursos y poder venir a tomar alguno de ellos y considerar estar acá. Los números de teléfono van a estar apareciendo en pantalla, al igual que la dirección y redes sociales. Así que estén pendientes, ahí los pueden tomar ustedes en la pantalla. Y seguimos con más en Amanecer con Alegría. Muchísimas gracias, Ana María, por tu tiempo. Gracias también a la institución que nos permitió realizar esa entrevista. Bueno, amigos de Amanecer con Alegría, esto fue todo por hoy. Ya saben que si ustedes desean poder comunicarse con el Instituto Guatemalteco Americano, en pantalla van a estar apareciendo los números de teléfono, la dirección y redes sociales. También nos habían comentado de que ellos también regalan becas a las personas. De hecho, si ustedes quieren optar por una beca, deben de comunicarse los números de teléfono a la página web o a la página de Facebook, que va a estar apareciendo en pantalla. También les recordamos que las inscripciones están abiertas hasta el 11 de diciembre. Así que si ustedes tienen algún interés por venir e inscribir a sus hijos a más de casa, ya saben que tienen hasta el 11 de diciembre para poder inscribirse. Gracias por su sintonía y seguimos con más en Amanecer con Alegría.